Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les compartiremos la experiencia del primer vuelo de esta ruta de adultas 2023. Comenzamos. Bueno señores, para este nuevo, nueva ruta de 2023, viene un vuelo de 180 kilómetros, 200 kilómetros, que esperamos que de alguna manera nos vaya bien, pero platicábamos Enrique y yo que como nos fue en el calenturiento, no hay unas expectativas de verdad que campeonemos, por lo menos para mí, pero como buen colombófilo, como buen lo que nos apasiona, que no dejamos de soñar en el campeón, pero creemos Enrique y yo, por lo menos hemos platicado, no sé qué piensas Enrique, si esperas un buen vuelo para este primer concurso. Es como usted comenta, esas ilusiones de cualquier novato de ganar un vuelo con la esperanza de que se venga una palomita en punta, pero poniendo los pies sobre la tierra, las palomas desde el calenturiento no han andado al 100, trabajaron mejor esta semana, creo que van a ir en un mayor porcentaje de, 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 de impuestas, pues, del mejor porcentaje, nada más, pero no, no hay una garantía que nos diga que vayamos a traer en la punta todavía. Y como les vuelvo a decir, como, como buenos aficionados y, y, y esta pasión que nos lleva a, a, a ser colombófilos, creemos que vamos a, a, a traer en punta, pero de verdad no hay, no hay esas expectativas como cuando las palomas te están avisando que ahí vienen. Yo creo que, que, que va a ser un vuelo difícil para nosotros, este, sin pretextos, si no las pusimos es culpa de nosotros, si no se vienen en punta es culpa de nosotros, porque así cuando se vienen, bueno, también es, es por el trabajo que hemos hecho, pero esperemos en Dios que nos vaya bien. Eso, son los aciertos que a veces, no a veces, que trabajamos para tenerlos, ¿no? Cuando traemos en punta y cuando, como usted lo comenta, cuando no es culpa de uno no traerlas al cien por ciento. Creo, lo voy a repetir, que les, les hizo falta un poco más, más de trabajo para llevar el equipo parejo, ¿no? Al cien, que es cuando nos hace traer una. Cuando, cuando creemos que todo el equipo va bien. Sí, que, que anda al cien y, y sabemos que mínimo una puede venir a, a, a defenderte, ¿no? En la punta. Bueno, pues, esperemos que, que Dios nos socorra, porque al final de cuentas siempre hemos dicho, André y yo, que, que primero está Dios, después están las palomas y enseguida el trabajo que hacemos nosotros, así más o menos va en esa, en esa, en esa escaloncitos, cómo va nuestro modo de creer en los resultados. Bueno, compartiéndoles cómo, cómo vemos las palomas para este, para este primer vuelo, este, van un poco todavía encaspadas, que es encaspadas. Los colombófilos que ya sabemos, bueno, les hablo de que les talto un poquito de postura, como dice Enrique, yo ya las agarré, las vio Enrique y coincidimos en que, en que, en que no van ni el cincuenta por ciento bien, van cuarenta, que eso nos da esperanzas, pero, pero como está la, la competencia tan terrible, este, la verdad que antes eso te daba para ganar, ahora no, ahora debes de llevar el setenta, ochenta por ciento de tus palomas muy bien para que te estén avisando que, que ahí están, que que pueden venirse, este, yo eso es lo que veo de, 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 de las palomas, ahorita que las palomies, este, ya sus carnes empiezan unas a transparentarse, otras no, este, pero, pero eso es que, que, que la ilusión no se sigue ganando y, 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 y nos nubla la, la mente, pero yo creo que, que sí les faltan las palomas. ¿Tú qué piensas, Enrique? Sí, mire, este, como lo hablamos a principios de semana, este, planeamos un, un plan de trabajo, eh, como siempre hemos comentado, manejamos tres grupos, un grupo, desde ahorita lo descartamos, ¿no?, porque es un grupo que lo llevamos sin nada de trabajo, que así nos gusta llevarlo en esta ruta de adultas para, para guardarlo para más distancia. Los otros dos grupos, eh, desgraciadamente para nosotros, pues, no, no los pusimos parejos, como dijo mi tío, es culpa de uno no, no llevarlos así, ¿no?, con un porcentaje abajo de lo que esperábamos, pero se les trabajó, se les hizo la lucha, lo trabajamos con, con carretera, a nosotros que nos gusta gramear, con, les, con comida, le jugamos de una manera, de otra, y, y no logramos, este, poner las parejas, ¿verdad? Pero, bueno, me voy a meter poquito aquí, hay veces que, 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 que esto, yo, perdón por interrumpirte, pero, esto es bien importante para mí, eh, nos pasa y nos sigue pasando aunque tengamos años de experiencia, que creemos, que creemos que ya sabemos, que creemos que ya, ya por automático damos que vamos a poner las palomas, y, y lo que decía Enrique, es culpa nada más de nosotros, y nos vuelve a pasar, eh, eh, cuando, cuando las agarramos el lunes, eh, en, le dije a Enrique, oye, Enrique, no manches, estas palomas no las vamos a alcanzar a poner en quince días, cuando en otras veces, ese mismo sistema, esas mismas semanas, nos da para ponerlas, nos, y, y, y ahora no pudimos, entonces, para no menos para nosotros, seguimos, yo le digo a Enrique, hemos concedido o no, que nunca vamos a, a llegar a la perfección, al contrario, hemos visto palomeros campeones a través de los años, palomeros que, que, que son muy reconocidos, y pasan los años y empieza una curva descendente, ¿por qué? Porque falta la energía, falta la, el modo de buscar el error, el modo de, 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 de checar qué está pasando, es, yo en lo particular, como buen novato, como buena afición, yo espero que nos vaya bien el, el, el vuelo. Sí, como comentábamos, este, previo, que, que dentro de la preparación que hicimos esta semana, pues, les, les platicaré un poco, que manejamos dos equipos, este, con bastante carretera, inclusive, pues lo platicamos, a principio de semana, que le íbamos a aumentar un poco, por lo que usted decía, que, que no las íbamos a poner ni en quince días, ¿verdad? Entonces, decidimos darles carreterazos más largos de lo, de lo que acostumbramos, este, con un poco de, de, de más vuelo sobre el, sobre el palomar, un equipo, como lo comenté, este, este, este equipo no trae nada de trabajo, puro trabajo de palomar, este, con bastante comidita, muy relajado para, para poder llegar a más distancia, pero los otros dos, los que esperamos que, que, que nos defiendan en este vuelo, este, si los trabajamos bastantito, les, les dimos una recortadita de comida, para ver si, si logramos, este, limpiarlas un poquito de esa, de esa caspa excesiva y que, que empezaron a tomar forma, ¿no? Que, que, que se empezaron a, a, a limpiar, a, a, a ponersele transparente a sus carnes, pues hicimos todo lo posible, ¿no? Todo lo posible por, por, por ponerlas, pues vuelvo a repetir, este, no, no van al cien por ciento, el, el grupo parejo, pero traemos ahí un porcentaje que, que nos emociona y nos, nos, nos motiva, ¿no? Ojalá, a, a recibir una, una buena palomita. Sí, primeramente Dios, yo creo que, que los sistemas sí nos dan para, para que se venga una palomita dos, que nos ha tocado, que, que de repente no, no las ponemos como queremos y luego llega una palomita, nos saca la casta y a los dos, tres minutos la otra, esperemos en Dios que este vuelo no sea la excepción y, y recibamos una, una buena satisfacción porque, porque la verdad, este, les, ya se los dije hace rato, entre más creemos que conocemos, esto de las palomas, lo, lo veo yo en todos los palomares de aquí de Guadalajara, no nomás en nosotros que, que dices julano, perengano y de repente no están en la punta y no están, ni modo que les falte sabiduría, que les falten palomas finas, a veces no se dan las cosas por una razón, por otra y, y, y bueno, aquí nada nos queda, solamente buscar, buscar donde hubo un error, porque lo hay, lo hay, cuando las palomas no están en punta, tenemos un, 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 una cosa que descubrir, que arreglar, porque yo le digo Enrique, que ya lo sabes, el colmo de la estupidez, es creer que las cosas cambian por sí mismas, ¿no? Haciendo lo mismo, entonces, tenemos que cambiar para, para poder que, hacer que, que las palomas vengan en punta, esperemos un buen vuelo, para que nos estamos adelantando, ¿no? Así es, y vamos con dos grupos totalmente diferentes, trabajo totalmente diferente, ojalá una, una palomita de cualquier grupo saque la, la casta. Esperemos en Dios que sí. ¿Qué tal amigos, cómo están? Estamos en espera del primer concurso oficial de esta ruta adultas 20-23, la quemada Zacatecas, con una distancia de 204 kilómetros, la suelta fue 7.40 de la mañana, estamos a escasos minutos de, de, de que lleguen las palomitas, se soltaron un total de 16 mil palomas, a ver qué suerte nos toca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, estamos aquí nuevamente, ya recibimos del vuelo de la quemada, fue un vuelo de 200 kilómetros, se soltó 7.40 de la mañana. Las primeras palomas en arribar fue a las 10.12, recibimos tres palomas juntas, como les comentaba, de los equipos que trabajamos, sí recibimos de los dos equipos del cual se trabajó, pero desgraciadamente para nosotros ya con las llamadas y todo, con los amigos, al parecer no está nada bien la marca, nos superan varias marquitas por ahí en el club, pero bueno, esto es parte de la colombofilia y esperemos no nos manden muy atrás en los resultados, sobre todo porque empieza a contar los campeonatos, las puntuaciones para el campeonato de velocidad, para el campeonato metropolitano y pues es algo muy importante para nosotros. Esperemos en Dios, esperemos en Dios que la marca no esté muy atrás para poder sumar bastantes puntos y no nos saquen demasiado los que traen en la mera punta, ¿verdad? Entonces, esperemos en Dios que llegara al club y no esté marca tan atrás. ¡Muy bien! Listo, jóvenes, los resultados del vuelo de la quemada del Club CUS empiezan los diplomas, décimo lugar, Tito Asencio, noveno lugar Humberto Casillas, octavo lugar Eladio Carlos, séptimo lugar Juan Manuel Novello, sexto lugar hermanos Ruiz, quinto lugar Andrés Rizo Casillas, cuarto lugar Tito Asencio, tercer lugar Eladio Carlos, segundo lugar Tito Asencio y primer lugar con la paloma sesenta y cinco veintisiete a una velocidad de mil cuatrocientos veintitrés punto nueve setenta y siete para los hermanos Ruiz, señores. Décimo lugar Paloma Az General, ruta adulta Quinto lugar campeonato de fondo Segundo lugar Paloma Az General, quinto lugar el campeonato de fondo Octavo lugar campeonato de medio fondo, ruta de adulta Cuarto lugar campeonato de ruta adulta Cuarto lugar campeonato de velocidad, ruta adulta Tercer lugar Paloma Az de medio fondo, ruta adulta Séptimo lugar Paloma Az de fondo, ruta adulta Segundo lugar Paloma Az de fondo, ruta adulta Séptimo lugar de Chihuahua Segundo lugar de Fresnillo, Zacatecas Primer lugar de La Campana, Durango Tercer lugar de San Fernando, Chihuahua Segundo lugar de Villanueva, Zacatecas Primer lugar de Villanueva, Zacatecas Lalo Fernández Felicidades Felicidades Hacer mención que solo voló la ruta de adulta Elc합 Helicidades ¡Gracias!